Dice, calcule dos números sabiendo que el primero, lo voy a escribir y luego lo voy a interpretar algebraicamente, el primero sobrepasa en cuatro unidades a la mitad del segundo Entonces, el primero sobrepasa en cuatro unidades a la mitad del segundo, el primero va a ser X Es la mitad del segundo, que es Y Si el primero sobrepasa en cuatro unidades, quiere decir que es cuatro unidades más grande Y ahora dice, el segundo El segundo sobrepasa en siete unidades a la mitad del primero El segundo, que es Y, sobrepasa en siete unidades a la mitad del primero A mitad del primero, si lo sobrepasa en siete unidades, es que siete unidades más grande Este que este Y ya está Ahora lo pongo bonito Y cuando tiene denominadores Yo lo primero que hago es quitar los denominadores Aquí, multiplicando por dos Porque el mínimo común múltiplo de dos denominadores es dos Es muy común no tener en cuenta que alguno tiene denominador Entonces yo siempre pongo un uno para no equivocarme Y ahora si lo multiplico todo por dos, me queda dos X Y aquí, dos entre dos es uno por Y Y más dos por cuatro, ocho Y aquí, dos Y igual a dos X partido dos es X Más dos por siete, catorce Y ahora me da igual Voy a despejar Y de aquí Y sería dos X menos ocho Yo no pongo dos X menos ocho igual a Y Porque es lo mismo, me pongo igual y este lo paso restando Y lo sustituyo aquí Dos por dos X menos ocho igual a X más catorce Cuatro X menos dieciséis igual a X más catorce Y me queda tres X igual a dieciséis más catorce Treinta, X igual a diez Dos por diez, veinte menos ocho, doce Y luego hago la prueba del algodón Que es probar, a ver Si yo hago doce entre dos Que es seis, le sumo cuatro Seis más cuatro es diez, que es X Está bien Si yo cojo diez entre dos es cinco más siete Me da doce, que es Y Entonces está bien Yo siempre lo compruebo contra el enunciado